¿Por qué Jesús nació en Belén, el nacimiento de Jesucristo? Existe una gran controversia sobre el lugar donde nació Jesús. Algunos dicen que nuestro Redentor nació en Belén y otros dicen que en Nazaret, pero a través de este video conoceremos la verdad sobre el nacimiento de Jesús. Parece extraño que haya duda de la persona más conocida del mundo, pero recuerda que la historia siempre tiene algunas excepciones y en este caso queremos dejarte claro por qué Jesús nació en Belén. Antes de empezar a entrar en profundidad en este tema, es necesario saber que los únicos evangelios que detallan el nacimiento de Jesús son el de Mateo y el de Lucas, así que nos enfocaremos en esos dos libros para entender mejor el nacimiento de Jesús y el por qué nació en Belén de Judea. Muchos piensan que el hecho de que Jesús naciera en Belén fue ideado a propósito por el hombre. Siendo esto algo falso, primero debemos entender que Dios hace todo perfecto y que solo Él hace las cosas como son. Si leemos Mateo 2 del 5 al 6, veremos que este hecho ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento sobre la llegada del Hijo de Dios. Así que, conociendo que la palabra de Dios se cumple, sabemos que esto debía pasar de esta manera, ya que no había forma alguna de que algo cambiara, pues Dios lo había dicho y su palabra se cumple en tiempo y fuera de tiempo. Pero no solo esa parte de los acontecimientos son temas de discusión, sino otros. Veamos cuáles son y vamos a aclararlos. Una estrategia planeada desde el inicio de los tiempos. Debemos tener en cuenta que todo lo que está hecho fue hecho por Dios y para Dios. Antes de la fundación del mundo, Él ya había planeado todo. Por eso es que la palabra de Dios se cumple. Entonces, que Jesús sea la descendencia de David es algo que ya estaba establecido desde antes que Dios creara el hombre y que Jesús naciera en Belén de Judea. También estaba establecido antes de que Dios creara todo lo que estaba hecho. Por eso, no debemos dudar del por qué y el cómo hace Dios las cosas. Recordemos que el enemigo, Satanás, quiere enfriar el corazón de los hombres y está en nosotros mantener esa llama viva. Muchas personas creen en las casualidades, pero en realidad las casualidades no existen. Todo ocurre con un propósito y el propósito que Dios tenía con Jesús se cumplió y aún después de más de dos mil años sigue cumpliéndose. ¡Gracias!